Acabando, acción Qué locura, ¿no? Ni medias Me ha dado la tristeza Acabándote Acabando, acción Acabando, acción Qué locura, ¿no? Ni me lo digas La tía Norma es tristeza ¿Cuánto no eres tú? Me preguntó por el bajón ¿Qué pasa con el bajón? Dice que compramos el más barato Y bueno, tiene razón No elegí el más barato Yo te iba a decir algo Qué sé yo Ese viejo Podrías haberle contado lo mejor No es el más barato No, era eso O un gajo de pino No es el más barato No es el más barato ¿Quién carajo te pensás que eso me va a decir esto? ¿Dónde carajo te viste el tipo de testigo? El viejo no se murió de un día, no era el otro día Se murió de a poco Pero vos estabas en el otro lado, ocupada Yo soy igual de hija que vos Así que te ubicás Vos ubídate Estoy grabando Acción Qué locura Qué locura, ¿no? Dime, no digas La tía norma está histérica ¿Cuándo no estuvo? La tía de tajón ¿Qué pasa con el tajón? Dice que compramos el más barato Y bueno, tiene razón No elegí el más barato Yo te iba a decir Qué sé yo, papá Podrías haber comprado lo mejor No es el más barato No, era eso O una caja de pino, ¿no? ¿Qué carajo te crees que sos para decir esto? ¿Y ahora? No es mi carajo que te viste todo este tiempo Papá no se murió de un día para el otro, ¿eh? Papá se murió de a poco Pero si estabas en otro lado, ocupada Yo soy igual de hija que vos Así que te ubicás Vos ubicate ¿Qué te pensás que por un llamado a la semana tenés derecho a final? El cajón no elegí yo porque estaba yo Yo hice el papel Yo hice el trámite Yo reconocí el cuerpo Y yo le dije Chao, papá, mira ¿Te pensás que no me hubiese gustado estar? Eso es siempre igual de fuerte Si te hubiese gustado, hubieses estado Si te hubieses... Si sos tan hija como vos decís que sos... Sabés que papá quería que lo creme Si lo vas a cremar se dije el pejón más peor Así que vos si de aquí a la norma se ponía en la compra de su madre Corte Excelente Así que yo me lapisó trên cálamal